Viajar en el tiempo ha sido una de las fantasías del ser humano por siglos. El hombre siempre ha sentido debilidad por las historias de ciencia ficción que hablan de viajes temporales en películas cinematográficas y series televisivas. Por ahora, el viaje en el tiempo es simplemente un concepto fantástico y delirante de la imaginación inagotable del hombre mismo, que teoriza poder realizarlo en un futuro no muy lejano. Sin embargo, cada año en un lugar de nuestro globo terráqueo, muchas personas cruzan una frontera temporal y viajan al pasado y celebran dos veces la entrada del mismo año nuevo. Aunque suena divertido y a la vez difícil de creer, ese viaje en el tiempo es posible por la dirección de la rotación de la Tierra y los usos horarios de nuestro planeta. El primero de enero de 2020, los pasajeros de tres vuelos comerciales ya habían celebrado la llegada del año nuevo, pero tuvieron una segunda oportunidad para festejar cuando llegaron a su destino, el 31 de diciembre de 2019. Esta curiosa y alucinante paradoja del tiempo ocurre cada 1 de enero entre la costa asiática y la costa oeste de Norteamérica. El vuelo CX-880 de Cathay Pacific despegó de Hong Kong a las 12 y 15 de la mañana del 1 de enero de 2020, cuando ya habían recibido el nuevo año, y aterrizó a las 8 y 26 de la noche del 31 de diciembre de 2019 en Los Ángeles, con una duración de 15 horas de vuelo, por lo que los pasajeros contaron con casi 4 horas para celebrar nuevamente el año nuevo. Otro vuelo, el NH-106 de Aerolíneas Nipón, que va de Tokio a Los Ángeles, despegó a las 12 y 24 de la mañana del 1 de enero y aterrizó el 31 de diciembre a las 4 y 32 de la tarde, con 11 horas de vuelo, aun cuando la luz del sol iluminaba el año 2019. Estos viajeros en el tiempo tuvieron más de 7 horas para desembarcar, llegar a sus casas y celebrar nuevamente el año nuevo. El tercer vuelo fue aún más insólito. El vuelo de Aerolíneas Nueva Zelanda despegó de la ciudad capital de Oakland a las 11 y 5 de la mañana del 1 de enero y llegó a la isla de Tahiti a las 4 y 42 de la tarde del 31 de diciembre de 2019. A pesar de que habían pasado más de 5 horas en su avión, los viajeros retrocedieron prácticamente un día. Estos increíbles casos de viajes al pasado se dieron gracias a que tanto el lugar de despegue como el de aterrizaje están cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, también conocida como Antimeridiano. Esta franja imaginaria limítrofe temporal fue cruzada por los 3 aviones. Como la Tierra gira en dirección de oeste a este, si se viaja desde el este hacia Asia y se cruza la mencionada línea, la fecha debe ser adelantada un día, pero si esto ocurre en dirección contraria, la fecha deberá retrasarse un día. Los 3 vuelos que despegaron en el 2020 y aterrizaron en el año 2019, no fueron el argumento de una película o novela de ciencia ficción, sino 3 casos aislados de la vida real que pudieron seguirse con la aplicación Flightradar24, un servicio de seguimiento de vuelos que proporciona información en tiempo real sobre miles de aviones de todo el mundo. Aunque los pasajeros tuvieron que hacer fila en pleno fin de año tanto para despegar y aterrizar, es seguro que en el avión el festejo tuvo lugar, y fueron testigos únicos de dos años nuevos en pocas horas. Los viajes en el tiempo si existen en ese espacio aéreo determinado de nuestro bello planeta Tierra, donde los viajeros del tiempo celebran por partida doble la entrada del mismo año nuevo, en una increíble pero sorprendente vuelta al pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.